Todo llega a su momento, pero cuando llegue, no lo dejes pasar. Sé feliz a tu manera, ama a tu manera, inténtalo a tu manera. Recuerda que tú tienes la prioridad. No esperes ser rico para ser feliz, el amor no cuesta nada y la felicidad es gratis. Nunca desistas de ser feliz, porque tú puedes, porque tú debes serlo y porque tú lo mereces. Lucha con todas tus fuerzas. Si quieres ser feliz, necesitas mucho valor para sonreír, paciencia para esperar, fuerza para resistir y humildad para reconocer que solo eres otra persona más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.